Hemos llenado el agua prácticamente a la mitad, no necesitamos más. Ya está a temperatura. Esto que ven tiene un poco de sal para ayudar al pez también por cualquier tema bacteriano. Esto ayuda a que las bacterias no proliferen tanto. Y ya tenemos el agua a 28 grados. Ya tenemos aquí también a nuestro pez. Así es como ustedes van a recibir un pez de bioamazonia. Viene con doble bolsa y siempre lleva una cubierta negra o de otro color para que el pez no se estrese. ¿Esto por qué lo hacemos? Una por seguridad, porque si se ponchan las bolsas de abajo, tenemos oportunidad de que las otras sirvan para tapar o sirvan como parche para estas cosas. Y la segunda opción es porque esta bolsa es la que está contaminada, es la que agarramos, es la que se mete en la paquetería, etc. A los otros hacer esto, esta bolsa o la bolsa de adentro llega más limpia, ya no está tan contaminada. Y con esto podemos meter a nuestro pez a aclimatar con el agua de aquí. Vamos a dejar aquí al pez unos 5 minutos y después vamos a empezar a aclimatarlo a chorritos para ya poderlo dejar aquí. 5 minutos más tarde. Pasados 5 minutos, esto fue para que el pez tomara la misma temperatura del acuario. Vamos a cortar esta bolsa y ahora vamos a aclimatarlo. Tengo un video de cómo aclimatar un pez en 5 minutos cuando es el mismo pH. Simplemente ya una vez que está el agua así y si las dos aguas están a un pH similar, puedes simplemente agarrar y echar al pez. Aquí ahora lo voy a hacer de otra forma. Una vez que tenemos este pez, lo que yo voy a hacer es agarrar un poco de agua en un vasito o en un recipiente y lo ponemos aquí. Estas aguas tienen el mismo pH, pero simplemente les quiero mostrar cómo lo haría por chorrito. Este proceso, yo cuando es así, lo hago aproximadamente 5 o 6 veces en un lapso de 5 a 10 minutos. Vamos a estar echando chorritos, cada 5 o 8 minutos, chorritos pequeños, lo dejamos descansar y lo volvemos a hacer. Una vez hecho esto, nosotros podemos meter ya nuestro pez al agua. Ya es como ustedes gusten, pueden tirar esta agua. Si esta agua viene de un viaje, regularmente va a ser una agua sucia. Entonces pueden tirar el agua en una cubeta y dejar caer el pez a una red y pueden echar al pez. En mi caso, como esta agua está limpia, yo voy a meter al pez aquí y listo, amigos. Ya tenemos a nuestro pez acrimatado. Y aquí ya tenemos al pez, amigos. Ahorita está un poquito estresado, pero aquí está. Ya no le voy a dejar de poner la cámara. Por favor.